Esa extraña relación entre una cinta de casete y un boli. Ese fenómeno por el cual un sonido es capaz de llevarte espacio-tiempo a cualquier lugar en el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Rewind con Vicente Belenguer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Rewind, como siempre con el que os habla Vicente Belenguer. Todos los jueves de 8 o 9 de la tarde en MDT Radio y cuando y donde quieras en las aplicaciones de iVoox y en mi canal de YouTube. Otra semana por delante, otro Rewind más. Bueno, había gente que me estaba preguntando. Ya me operé, ¿vale? Todo bien, todo perfecto. Los otros programas los dejé grabados antes del tema de la operación. Y todo perfecto. No era nada más que una hernia en hidal. He visto alguno que me preguntaba y se os preocupaba. Otro que me hacía la típica bromita, que si me iba a operar de sexo o me iba a poner pelo. Pelo de momento no me hace falta. Porque es una cosa que se contempla. Pero nada, seguimos 100% ya recuperándome. Así que empezamos una nueva edición de Rewind. La hacemos con la misma energía que siempre. Y intentando aportar lo que es la esencia de Rewind. Alguna novedad. Discos que hacía tiempo que no se escuchaban. Por supuesto, también alguno de lo que se suele escuchar, ¿vale? Para todos los gustos. Así que lo he dicho. Bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición de Rewind. Como cada jueves, de 8 a 9 de la tarde. ¡Gracias! 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 No puedes rebobinar tu vida, pero sí tus recuerdos. ¡Gracias! 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 No se me olvide, quería mandar un saludo a esta gente de Valladolid. Se me escribió que me escuchaban todos los jueves, que lo hacían desde el trabajo. Así que un saludito muy fuerte. Nos vemos pronto en Factory. ¡Gracias! 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 Hoy hemos empezado con este temazo transero. La verdad es que se está muy chulo. ¡Gracias! Y continuamos con esto, un rescate para esta semana, un disco para mí muy chocolatero y que desconocía, o no me acordaba que esto era del señor, del amigo Chumi. Vicente Belenguer, Rewind. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Éste Para los que preguntasteis ¿Qué va a ser de este disco? Esto saldrá por SFMM Nuestro sello Dentro de un tiempecito No sé cuántas semanas Pero un mes y pico Por ahí saldrá No sé cuántas semanas 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 El botón que todos No sé cuántas semanas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida solo se entiende cuando se rebobina. Rewind. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo. la semana que viene. la semana que viene. la vida solo se entiende. cuando se repite. cuando se repite. Rewind. los sueños. Pero se repite. les tumbancias. m Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.